Hola clan poderoso, aquí os traigo las ofertas de la Black Week de Lidl Empezamos con esta caja de bebida de avena, bebida de avena calcio Con 0% de azúcares añadidos Van 4 bricks, 4 cartones de Lidl Y esto vale 2,49 Es formato ahorro de la marca Bemondo, es un producto vegano Después seguimos con estos croissants XXL, hay un montón, hay 14, son envases individuales No me gusta que lleve tanto plástico, pero bueno, pone que es nueva receta A ver que tal, a mi me gusta comerlo con salado, pero hay gente que le gusta con dulce Cada uno, como quiera, que lo rellene como quiera Son 420 gramos y valen solo 69 céntimos También XXL estos conos para hacer el aperitivo Estos son 150 gramos y valen 59 céntimos Las pipas, que me encantan las pipas saladas, estas son gigantes sal, tostadas De la marca Alesto Estas pipas, ya digo, son 200 gramos y valen 49 céntimos Seguimos con el tofu, para quien no lo sepa es un producto de origen japonés, está hecho con soja, es vegano, lo podéis usar como queso para acompañar las ensaladas, como queráis Pues este tofu ha costado 69 céntimos y son 200 gramos Seguimos con un kilo de mejillones, son mejillones vivos, limpios Aquí pone ideal para cocinar al vapor, pero los podéis cocinar como queráis Este kilo de mejillones vale 2,29 Y después acabamos con estos langostinos cocidos Langostinos cocidos son 500 gramos y vale 2,99 Aquí en España les llamamos también gambas saladas Son langostinos cocidos con sal Son bastante saladitos Si no os gustan muy salados, los podéis dejar que se desalen Los ponéis en agua, que pierdan un poco la sal Pero ya digo, están muy ricos también para hacer al aperitivo, que nos guste Simplemente se van quitando la cáscara Y te comes la gamba, el langostino, como queráis Sin hacerle nada, no se tienen que cocinar ni nada Se comen como un aperitivo más Bueno, pues estas son las cositas que os quería enseñar de Lidl, de la Black Week De la zona de alimentación, hoy de bazar no he comprado nada Y en el bonus os voy a dejar unos saludos, que hace mucho tiempo que no os saludo Y se me van acumulando ¡Nos vemos! Bueno, aquí estoy con la bacha de estar por casa Estamos en familia, el clan poderoso es mi familia youtuber Así que vamos con los saludos Un saludo para Recuerda suscribirte y activar la campanita Gracias por ver el video